Imagínate un audio. Ya, ya, ya. Vámonos al show, ya. Puta madre, por estar pensando en mi notador. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Uvdateando, el podcast que los pone el día con las noticias más importantes en la industria de los videojuegos. Los saluda Lego Rodríguez y me acompaña Marco, el torochama. Hola, ¿cómo están? Yo me decía la bestia antes, me decía la bestia. Uy, no se completa el día de hoy. May, la technician. La humana. May. No. La humana común y corriente que está a punto de pasarle cosas increíbles. Exactamente, hola, ¿cómo están? Nos estamos riendo porque, Dios mío, güey, nos acabamos de enterar de un libro mágico. Yo digo que si el chat coopera, compramos el libro y lo leemos en un stream, un jueves o un viernes. Y todos los hijos se le daba. Y el minotaurio dijo, es hora. Hay gente que lee en stream, eh, que la gente se conecta a verlo. Sí, en voz alta. Si el chat coopera, lo hacemos un viernes. Yo hago la voz del minotaurio, dice el rap. Joder. Joder, de verdad. Y luego la minita, la technician. Ah, yo la minita, yo la minita. Ay, estoy en la universidad y tengo hambre, voy a obtener un trabajo como milk technician. Que cambiara mi vida. Que cambiara mi vida. Que cambiara mi vida. ¿Qué podría pasar? Solo voy a masturbar 50 toros por día. Minotauros. Sí, luego, no seas un degenerado, son minotauros. Es, minotauros, minotauros. Ay, perdón, minotauros, minotauros, minotauros. Bueno, escuchen el DLC para enterarse de esta barbaridad del día de hoy. Es el update 1111, pero antes de comenzar, recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com diagonal, updateando y acceder antes que nadie a nuestro otro show, justo como lo hacen el platino y oro que los hace el Siquiro. También ayúdanos suscribiéndose y compartiendo esto que llega a ustedes todos los martes en todas las plataformas de podcast. Denos cinco estrellitas en todas las plataformas. De hecho, May, de hecho. Dime, dime. Hablando de degenerados, como los que gustan de leer sobre historias sexualizando minotauros, quiero mandar un saludo importante a los degenerados que nos escuchan en plataformas olvidadas por Dios, que normalmente siempre decimos, ay, gracias a los de Spotify y también los de Apple Podcast que andan por ahí. Sí, ajá. Quiero extender la mano y saludar a los que usan el Deezer o Deezer que necesitan. Ni siquiera sé cómo se llama, porque creo que hay alrededor de diez personas son a la plataforma, entonces les agradezco también a los que usan Amazon Podcast, a los que usan Google Podcast, a los que usan a los degenerados que están en otras plataformas y que nos escuchan allá. Un saludo, un saludo cordial. Un saludo, amigos. Gracias por estar ahí. No sabía que lo subí. Desde el reino de las sombras escuchándonos. Está en todos lados. Esto está en todos lados, Chama. Está... ¿Pero cómo lo haces? ¿Vas uno por uno o es como que tienes una... No, no, lo subo a un servicio que los distribuye entre todos los servicios. Y la semana pasada nos mandó un saludo a alguien que dijo, eh, perro, saluden a los de Deezer. Le dije, joder, un enfermo. Joder, se manifesta. Sí, ahora, entonces, entonces, saludos a los de Ager Radio también, a todos lados. Muchas gracias por escucharnos. Si están ahí, afuera, en las orillas, en estas plataformas que extrañas, manifiestense. Vengan a youtube.com de Andalos Dateando y déjenos un comento. O sea, imagínate ser alguien escuchando un podcast hablando de ordeñar minotauros desde... En Deezer. En Deezer. Eres un degenerado. Que joder. Saludos y besos. Escuchando Deezer, en Deezer, en Susun, mientras navega en... no sé, güey. ¿En ópera? En ópera, Simón. Sí, ok, gracias. En el H. Gracias. En el H, muchas gracias. Así que, gracias, les va a dar un abrazo. También grabamos en vivo los lunes por la noche en twitch.tv. Si llegan al show en vivo, se podrían enterar de cosas increíbles, como lo que andábamos hablando hace rato. Así que, gracias a toda la banda. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok ya, así que vayan a uvdateando.com, uvdateando.pod en TikTok. P-O-D. Sí, por favor. Cómo nos borran el contenido. Hoy fue un día triste. Es que, May, también esconder mensajes de ese calibre en los TikToks que subes. Hoy fue un día. Tú no eres apto para TikTok. Es otra cosa. TikTok dijo, la jeta de este cabrón no es apta para mi plataforma. Te voy a borrar los videos. ¿Cómo la ves? Es que yo no creo que hayan sido los bebés peleando, que si no hubieran bajado el video por completo. Ah, sí, es cierto. Habían los bebés peleando. Lo muteaban. Lo muteaban. Era algo que estabas diciendo. Y no sé si era el contexto de que estabas diciendo que te metían una verguiza. Pero, ¿eso qué? O sea, TikTok debe de haber escuchado esa palabra infinidad de veces. Pues, es que yo sí he visto que muchos creadores, cuando, pues, grandes, hablan en clave en TikTok. No sé si lo has notado. O de que bajan la voz cuando van a decir de que, ¿sabes? Oye, pero hablan en clave. ¿Qué video bajaron? ¿El método? Sí. Sí. TikTok lo borró tres veces. Ah, ¿y lo volviste a subir? ¿Sabes lo que me pasó una vez en Facebook? Cuando tocas toma de guerra. No he visto bien el clip, pero no sé si dijiste algo sobre guerra. Ya ves que el juego trata de eso. Ah, puede ser, puede ser. Porque sí menciono la palabra combate y... Pero creo que nunca digo guerra, pero sí digo armas, sí digo... Ah, sí, es cierto, también dices eso. Una vez me pasó eso y simplemente era un video de cartas de One Piece. Pero la expansión se llamaba Paramount y Word, ¿no? Entonces, al estar hablando, me muteaban. Entonces, es un coctel todo magico. Qué mamada, güey. Qué mamada. Bueno, de todos modos, síganos en TikTok para que vean cómo experimenta la micro con la plataforma durante un día completo. Vas a tener que aprender a hablar censurado. Vas a tener que aprender a hablar como TikToker. No, no dice la palabra cuando alguien se... Sino que dicen otra cosa, como que se fue al cielo. Si digo se petateó, lo descubrirá en TikTok. No creo, no creo. Si, mey, aquí es donde puede venir a funcionar... Muchos dicen desvivir. Ah, desvivir. Aquí es como puede venir a funcionar la carrera que me echas de hablar como anciano, ¿eh? Y sí... Pueden empezar a sacar las palabras de antiguas. Las prohibidas. De volón. Se petateó. Se petateó. Se agarraron a borrazos. Y de volón, pipón, desapareció. Y de volón, pipón, desvivieron. Desvivieron. Y luego también, por ejemplo, dicen... Siempre dicen líquido vital, rojo. Todos dicen así. ¿En vez de sangre? ¿En serio? También a los gays. Muchos lo ponen de clave fans de Ariana Grande. Fans de Lady Gaga. No dicen gays. ¿En serio? Porque la plataforma los mutea. Sí, los silencian especial en YouTube. Que eso ya me la sé. Y el chan me enseñó a decir gente de la comunidad. Y ya digo, la comunidad. La gente de la comunidad. Sí, pero la palabra de que... Pues, gai... O sea, no puedo decir gai. No puedo decir homosexual. No, no sé. Eso no entiendo por qué no que tiene de controversial. No entiendo. Siento que es peor, ¿no? Siento que es peor. Sí, está... Sí, ¿no? O sea, qué onda. No, definitivamente... Vivimos en 1984, mate. George Orwell lo predijo. Lo predijo. La censura está en... Porque también en Facebook me he dado cuenta que la gente escribe como imbécil ya. Porque Facebook te borra todo. Sí. Sí, es cierto. Es cierto. Cualquier cosita, Facebook te banea. De que, uh, dijiste algo. Dijiste muerte. ¡Güey! Tengo, tengo... Estoy viejo. Tengo miedo. Literalmente puse un poema que dijo, le tengo miedo a la muerte porque acabo de cumplir 47 años. Un poco de Edgar Allan Poe no que habla sobre la muerte. Nel, baneado, mijo. Y digo, ok. M3RT3. Eso, eso quieres que escriba a Facebook. Oye, pero una pregunta. Nunca he investigado porque nunca me he metido. Pero en alguno de los videos del podcast lo han puesto en amarillo. Bueno, no sé si los puedes monetizar. O sea, que no te habían dejado monetizar lo que te hayan dicho. Que no sea por música o copyright, sino por alguna... No, no. Por todo lo que decimos. Nunca. Nunca, nunca por nada. Las únicas veces que nos han cagado el palo ha sido por los videos de Rappos y Furiosos. De la rola de los Teriyaki Boys. Donde sale el melón drifteando. Ok. Nuestros videos que tienen 500 mil views. Desmonetizados, gracias. Todo por hacer un pinche chistecito con el melón. Pero... Lo hubiera hecho con la voz. Pero no cortas. O sea, tú puedes volver a editar esas partes del YouTube Studio, ¿no? Sí, pero pues ya no caen views. O sea, ya los views iniciales ya fueron los chidos. Ya X. X son muchas... Más gente... Pero, por ejemplo, los podcasts, pues a veces decimos muchas aberraciones. Y yo a veces pienso, si llegaran a tener más números, maybe si nos mutean varios. Bueno, no mutean. Depende de qué tanto los monetices. Porque, en realidad, o sea, el sueño sería que esta madre despegue y que seamos... Y que nos mantenga la comunidad. Que sea fan-funded. ¿Por qué no? Porque es imposible hacer un show de este tipo. Basándote solo en la monetización de la plataforma. Porque sería imposible. O sea, si empezáramos a tener números de que cada pod tiene 10.000 views. Facebook, digo, YouTube inmediatamente diría, ne, le están diciendo muchas mamadas. No pueden monetizar. Es que, ok, nos vale pito, no vamos a cambiar porque los fans van a ser los que nos van a ayudar con Patreon y otras cosas. Que eso es lo que hacen la mayoría de los podcasts. Porque, en realidad, la lana que dan las plataformas vale pito, en realidad. Pues sí. Y luego, aparte, o sea... O sea, imagínate censurar al ego y que ya no diga burradas. Imposible, se acaba el show. Se acaba el show. Se acaba. Literalmente ya no es él. YouTube, ¿me estás diciendo que no podemos hablar de ordeñar un minotaur? Me niego. ¿Estás diciendo que no puedo ser yo misma? También para eso, eso no te dijera nada porque no existe un minotaurio. Ah, no existe, no existe. Pero si me hubieras hablado... Apelarías el video, oye, YouTube, pero no existen los minotauros. Oye, YouTube, pero subí este video hiperrealista mío teniendo sexo con un unicornio. Los unicornios no existen. Sí, sí, sí. Si con eso te barrerías fácilmente. Ya, porque si hablaras de un animal que existe, es maltrato animal. Claro, claro, claro. Es un unicornio, YouTube. O sea, se ve como caballo, tiene el pito de caballo, eyacula 20 litros como caballo, pero es un unicornio, es un unicornio. Oye, o sea, fíjate, aparte de, pues, estarle echando ganas siempre a este espacio, nos decidimos, o decidiste tú irte por el camino también más difícil en no monetizar en plataformas por estar diciendo perras mamadas. Porque confío en la gente, me confío. Él, mira, ahora que, ahora que ya, eh, 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 la cinco tú dateando está lentamente poniéndose en marcha, me. A la fuerza, eh, por ti, por ti, por el guapo, eh, yo, yo en realidad, eh, es, soy un imbécil. ¿Esto es la cinco tú, sí? No, ahí va, ahí va, ahí va lentamente, faltan cosas, faltan cosas, pero ya los clips, ya los clips son ganancia. Con los clips, yo siento que con los clips va a empezar a llegar más gente nueva a mí. Y van a decir, joder, me gusta esto. Me gusta ver cómo hablan de sexo con, con bestias fantásticas. Yo creo, creo que no podríamos subir un clip en TikTok hablando de ese. ¿Por qué no? Si acabas de decir que, que, que el libro lo descubriste así, en el BookTok. En YouTube, pero lo habló todo censurado, pues, acá de que en claves. Podría testear, eh, podríamos, mira. Hay que testear, hay que testear. Voy a intentar hacer un clip de eso, me, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Donde explicas, explicas cómo, cómo... Shadow baneado. La cuenta nueva se fue a la mierda, se va a quedar para siempre en 33 euros. Déjame decirte que empezó bien, empezó bien. Yo esperaba de que 10 views, pero... No, va bien, va bien, va bien, va bien. Desentón. Eh, desentón, efectivamente. Eh, esta semana se confirmó uno de los detalles más importantes de la consola de Nintendo. Kojima está en su prime. Eh, Harry Potter para rato. Así que prepárense que estamos a punto de descargarles las noticias. Eh, eh. Eh. Joder, me imaginé que ese es, ese es el grito de felicidad de la Milk Technician cuando termine el jale. Eh, terminamos. Pero, o sea, imagínate, ok, hijos, quitándote los bandes. Ok, señor. No, bueno, no señor. Ok, señor Minotauro, hemos terminado. Voy a, boto los guantes a la basura como profesional. Eh, saliendo aquí a la derecha, por favor, llene el formato que está sobre el mostrador y mi compañera le dará el dinero que va a recibir de acuerdo a los mililitros que pudo echar en esta botella. Efectivamente, efectivamente. Y si quiere dejar por opina, se agradece. Ahí, allá en mostrador, por favor. Ok, que mey. Ahorita que estaba leyendo los comentarios del libro este de ordeñar minotauros. Sí. De acuerdo a lo que dice uno de los comentarios, el minotauro, cada chaqueta sacaba 24 onzas de fluido, lo cual son 709 mililitros. O sea, casi un litro. Es un vergonzo. Tres cuartos de mecates, mey. No mames. No, pues, wow. A la verga. Muy bien. La noticia número uno es que el Switch 2 será retrocompatible. Fue una de las cosas que nos enteramos esta semana más importantes. Al Chile, Nintendo dijo, ¿sabes qué? No vamos a hacer directo. Simplemente vamos a darle las llaves del Twitter al señor Furukawa. Y que se rife un... Tuitazo. Y el Ruco dijo, Simón, soy... Hola, soy Furukawa. El Switch va a ser retrocompatible. El siguiente Switch va a ser retrocompatible. Y la suscripción de online va a seguir siendo la misma. Y todos dijeron, joder. Está bien. Me alegro que decidieron mandar un email y no hacer una junta. Sí. Para anunciar esto. Porque pudieron haber hecho un directo de 20 minutos y no más decir esto. Y nos hubiéramos molestado de que... ¿Para qué? Sí, hubiera sido un tuit y ya. ¿Sabes? Pero... Yo no sé para qué... Bueno, yo no sé por qué la gente le aplaude a eso. Porque... Pues es algo que debían haber hecho desde hace mucho, ¿no? Claro, claro. No es como que se aplauda, cham. Es como que... No, 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 no usted. Yo sé que usted lo tiene, pero sí vi post y cosas así. No, Nintendo el mejor, sí. Y yo, bueno. Ok, güey. Ya es lo mínimo que tenías que hacer. Ah, sí. O sea, es como que... Ni gracias le tengo que dar. O sea, ni modo que pierda todos los juegos que tengo en mi cuenta en el Switch ahorita, ¿no? Y fácilmente lo podrían hacer. Y eso había como filtrado, ¿no? Que sí habíamos visto que ya iba... Sí. Sí. Que sí iba a haber retrocompatibilidad. Entonces, bueno, ya está amarrado y también me imagino que Nintendo pues lo anunció para seguir vendiendo consolas este invierno, mate. O sea, porque si no la gente... Ay. Iba a llegar Navidad y la gente iba a decir, ¿pa' qué lo compro? Si el 2 ya va a salir. Sí, sí. Las empresas van a organizar Switch en su trabajo. Sí. Porque lo puedes ir comprando porque va a seguir sirviendo. Sí. Y últimamente he visto muchos ofertones de Switch. De que un paquete acaba vendiendo el Switch. Es que viene a Navidad. ¿El Oler? A una mega oferta. Es que viene a Navidad. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que salimos ganando todos. O sea, de todos modos nos vamos a comprar el Switch 2. Sí, mira, ya era hora como dice el Cham, pero si fuera lo contrario, Cham, de todos modos nos lo hubiéramos comprado porque así de imbéciles estamos. Entonces, eh... Yo no sé. O sea, me vas a decir, Cham, que no te hubieras comprado la siguiente consola de Nintendo si Nintendo decía, no es retrocompatible. Tal vez el Olet. Ah, si no fuera retro, ah, si no fuera retrocompatible, ah, no, pues sí, no, sí, sí, sí. Pero yo hablaba más que de la cuenta, más que luego de la retrocompatibilidad. Ah, claro, que vas a mantener tu cuenta. Entonces, bueno, estamos a salvo por ese lado y creo que bajita la mano fue la noticia más importante de la semana porque todo está calmado, mey, después de... Yo ocupo de ver imágenes del Switch 2 para saber si lo quiero o no. Yo creo que va a ser muy similar. Sí, lo vas a comprar. Y te lo vas a comprar de todos modos. Es que es como verlo. Pero quiero verlo. Yo, yo, todo por los ojos primero. Efectivamente. No como, no por la imaginación como esas mujeres que leen romances con Minotauros. Imagínate, imagínate, o sea, por ejemplo, yo soy un hombre y mi novia gusta de leer eso. Y yo lo sé y ella me platica. Y yo como hombre twink promedio, me sentiría un poco con baja autoestima porque obviamente no podría igualar a un Minotauro. Pero eso hablaría de tu frágil masculinidad, mey. ¿Por qué? ¿Por qué frágil masculinidad? No, no, no. ¿Por qué te debería de afectar? Pero, o sea, en el aspecto de que me daría un poco de baja autoestima de que me gustaría complacer a mi mina como si yo fuera un Minotauro. ¿Llegas un día con la pinche cabeza de toro puesta, mey? La reata de fuera. Esa de carnicería. Simón, esa de carnicería. O una de fierro como las que hicieron los de la fiesta ahí de pinche Moisés en Sodoma y Gomorra. No, es como el Kimetsu no Yaiba, ¿no? Este vato que tiene la cabeza del coche. Ándale, ándale. Llegas con la pinche cabeza de cerdo que compraste en la carnicería de la esquina, mey. Te diste cinco pompeadas en el estacionamiento antes de entrar a la casa. Sí, no. Entras con la reata hinchadísima y casi cangrenada de lo repleta de sangre que está. Qué asco, cáñate ya. Y no dices ninguna palabra, simplemente bufas como toro. Y se derrite tu mina frente a ti. Eso es lo que deberías decir, no estar pensando. Sí, es que. Pero yo pienso que a mí sí me pasa, conociendo, si yo fuera igual a como soy, pero no, hombre, yo sí estaría como que, ay, me gustaría ser un minoturro para mi mina. Sí, 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 sí. Hay maneras, hay maneras, puedes ver, puedes ver que, ojo, la llevas a un rancho un fin de semana. A que ve un toro. A que ve un toro y ya. Y bueno, y bueno, imaginemos el resto, imaginemos el resto. Pero bueno, esa es la nota de Nintendo que queríamos dar. lo siento no, 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 es que no me acuerdo por qué nos desviamos, pero segunda noticia, la noticia número 2 es que Death Stranding llega a Xbox de la nada, May, Hideo Kojima dijo, ya pasaron 5 años, la propiedad intelectual es mía, órale ahí les va puercos, atásquense en el lodo de Death Stranding precisamente creo que en mi cumpleaños el 7 de noviembre, creo que fue cuando lo liberaron y así, nomás al Chile Shadow Drop, no hubo ni anuncio ni tuitazo nada, simplemente lo liberaron y los fans de Xbox dijeron joder, tenemos 5 años esperando por esto señor Kojima, muchas gracias me parece bien digo, si es una mega noticia porque no es cualquier juego, no es Death Stranding, y luego ese vato ha estado trabajando en lo de Death Stranding también, entonces hay que seguirle dando cuerda al mecate ¿cómo es? hay que seguirle dando jalones al mecate, efectivamente esa es la frase es la frase May, de hecho creo que no he hablado esto contigo y nunca nos habías dado tu opinión ¿qué opinas de que Hideo Kojima? porque sabemos que se viene de Death Stranding 2 todos los todos los todos los pibes del mundo están 100% atentos al Instagram de Kojima la cantidad de invitados que sube en su página que claramente que claramente van a estar en el juego hubo muchos invitados en Death Stranding 1 entonces me imagino que va a haber muchos en Death Stranding 2 ¿qué opinas tú May? como Minarda de la cantidad de mujeres ardientes que Hideo Kojima está llevando a su estudio y que claramente las está escaneando en 360 para ponerlas en el juego y que sea el deleite de los gamers ¿qué opino? pues bueno o sea sí lo he estado viendo cuando ha subido todos sus múltiples posts estos últimos meses de con quien ha estado trabajando y así y ajá sí a lo mejor la mayoría son mujeres pero desde mi perspectiva así como de ¿me vale verga realmente? como que lo veo como que como que yo lo tomo más como ¿de qué? como ¿de qué te ríes? ¿de cómo comenzaste el statement? ¿desde mi perspectiva en la que me vale verga? sí pues o sea como que no es o sea no estoy al pendiente tampoco pero sí he visto como que mi perspectiva lo toma de que son son sus musas y de que sí están muy bien súper escogidas específicamente no es como bien escogiditas no siento sí sí o sea no siento que sea como la que sea o nomás porque esta es mi amiga no no o sea siento que literalmente le habló y dijo necesito que estés aquí porque yo en mi visión te veo a ti ¿sabes? como súper artístico rarito pero sí de que claramente es fan claramente es fan de ajá sí entonces pues eso yo lo veo así que son como algo un pedo más artístico de que no si es que estas son mis musas y mi visión es solo con ellas pues pero nunca lo he tomado en algo de que estás enfermito pa no la verdad no pero está chistoso decirlo ah que está enfermito sí yo tampoco lo he visto mal pero sí se me hace chistoso los comentarios es que siempre que que sube a una mina es como que ah ya le escaneo las patas uff sí he visto tiktoks que se burlan de eso o que hacen parodia de que a ver a ver a ver ahora date la vuelta así ponte así a ver el pie así está chistoso yo confío en su visión yo confío en su visión yo sé que lo que sea sea lo que sea la chingadera que está haciendo va a ser increíble a ver a tú ¿quién escanearía si fueras Hideo Kojima para Death Stranding? una solo una una persona a la perga o sea una persona para no extendernos tanto qué complicado qué complicado no sé no sé a quién no sé a quién a quién llamaría a quién crees que queda ahí en Death Stranding de que agregar a alguien o sea yo agregar a alguien más a Death Stranding es lo que dices ajá ajá pero tú escanearlo también fíjate que mira bueno no sé es que te iba a decir te iba a decir la mina del momento ajá Sidney Swinney pero probablemente sí va a estar o sea probablemente es de esas que no van a no han salido en el Instagram de Hideo pero ya las escaneó pero no sé creo creo que la mina de Terrifier porque yo sé que Kojima es fan de Terrifier también ajá la que sale no sé cómo se llama que se llama Lauren Lauren Lavera o algo así la gótica sí la prota la prota de ajá yo creo que ella yo creo que ella ok Lauren Lavera se llama entonces yo creo que ella ella está haciendo falta ahí en la en el Dream Team que está armando Kojima crees que haría match con las vibras de Death Stranding 100% 100% 100% porque son las minas que le gustan a Kojima entonces como que la actriz esta que sale en la Mia God ¿no? se llama Mia God Mia God probablemente no sé si ya la escaneó de hecho no he estado 100% al pendiente de la gente que está escaneando Kojima pero wey o sea está escaneando a medio mundo el nieto de Capulina probablemente va a subir una foto con Kojima en la propia semana Ana de Armas Ana de Armas creo que Ana de Armas no la he visto cotorreando con Kojima nunca pero o sea estoy escroleando ahorita su pinche su Instagram talía no he visto foto pero estoy viendo que tiene a Cuarón hay una foto con Cuarón hay una foto con con ¿cómo se llama este güey? con Peter el director del señor de los anillos ¿cómo se llama? Peter Jackson Peter Jackson hay o sea porque también hay vatos también hay vatos entonces te digo yo ¿quién es Canaria sin pensar en los gustos del Kojima? ¿quién hay? Keanu Reeves greñudo barbón como el prota del primer Death Stranding queda guapísimo queda ¿qué me dices de Adam Sandler? uff pues no no creo que más de match en el mundo de Death Stranding estuvo estuvo este pinche Conan O'Brien ¿por qué no podría estar Adam Sandler? bueno ¿sabes qué? no sé si te acuerdas de una película que le platiqué del astronauta que salía Adam Sandler serio y sale así como caracterizado como en esa peli y serio entonces así sí ok ok y si fuera un minotauro como dice el chat si fuera Adam Sandler pero es un minotauro ah caray pero ¿qué parte el minotauro? o sea del de la cintura para abajo es un minotauro Dios mío bueno la noticia número 3 es que Howard Legacy 2 tendrá la secuela de Howard Legacy es una prioridad para Warner Warner tuvo ahí una reunión con sus inversionistas para hablar de todo lo que estarán preparando en el futuro de la marca y dijeron que algunas de las cosas las propiedades intelectuales más importantes para ellos y las que iban a trabajar era Batman Harry Potter y a ver se me está olvidando otra eran 3 pero mientras hablaron de Harry Potter dijeron que la secuela ah y Mortal Kombat y Mortal Kombat ¿cómo sabían? joder pues porque es de Warner efectivamente efectivamente y mientras explicaban el pego de Harry Potter y el juego que se va a venir dijeron que el juego la segunda parte del Howard Legacy va a estar mano a mano con la nueva serie de Harry Potter que se va a lanzar en 2026 que está planeada para durar 10 años al menos 10 temporadas hasta el 2026 siento que llevan mil años ticeando la serie según yo ya está ya está en marcha o sea yo me imagino que si lo que planean es hacer una superproducción nivel HBO de Harry Potter ande fácil dos años de preproducción a ser necesario aparte si se van a atrever a esto porque pues no es cualquier cosa y el fandom gigantesco entonces supongo que si lo están tratando con cuidado quiero pensar yo sé mira yo siento que la gente dice ay no quiero ver no quiero ver la nueva serie de Harry Potter porque romantizo las películas al primer tráiler que sale a la puta serie el mundo se va a poner de cabeza es increíble creo que va a influir e influenciar mucho cuando reveren a los actores al reparto también que se hypeen pues por el reparto y así que me imagino que van a ser pibes desconocidos parecidos parecidos y desconocidos igual que como lo fueron en su tiempo los originales sí entonces digo yo no estoy subido en ese tren pero pues sí voy a ver nomás para chismear y metichear un par de capítulos sabes pero o sea entonces va a haber un juego de Harry Potter y aparte Howard's Legacy 2 no o sea el Howard's Legacy 2 va a estar va a estar van a intentar hacer ahí sinergia con la serie cuando salga en 2026 y esa sinergia es literal nada más que salga cuando se estrena la serie es lo que no está claro si va a ser nada más eso o si va a haber algo relacionado si va a tener relación el juego con la serie exacto exacto me imagino que podrían hacer o sea imagínate Howard's Legacy y como está en el 1 y que la serie salga por semana y a lo mejor cada semana aparece una quest diferente por capítulo estrenado o algo así es lo único que se me ocurre que podrían ir así como al mismo tiempo puede ser y no sería complicado no sería complicado pero no champú ¿qué opinas wey? de que no sólo de la segunda parte del juego sino de que estamos al borde de estar inundados de Harry Potter otra vez una vez más es hora de sacar nuestras casas ¿cuándo lo dejamos de estar? ¿cuándo lo dejamos de estar? es la pregunta pues siento que ya no está tan tan pasado de lanza o sea porque si regresamos a cuando las movies estaban estrenando cada año o sea si era una si era un pedo muy cabrón sobre todo porque los libros ni siquiera habían terminado de salir también recuerdo yo vi bueno al menos alrededor a la persona cercana a mí así Harry Potter sigue siendo top hasta llegan vestidos así de Harry Potter todo el tiempo siempre están hablando de Harry Potter mucha gente tiene la tradición de ver Harry Potter a cada rato veo un post de que maratón de Harry Potter ¿qué onda? con el novio yo siento que nunca ha bajado pero sé que va a tener un aumento otra vez sí sí y eso o sea para mí ya es como que Harry Potter tienes que vivir es como el agua natural tienes que fumar el aire ya pero va a haber un aumento sí y sobre todo los nuevos fans los niños que se van a trepar al mamen de nuevo sabemos que va a pasar esto donde los mayores que crecimos con Harry Potter van a decir estos niños mecos que siempre hay ese tú que vas a ver de Harry Potter no sé por qué pasa eso pero en vez de estar felices de que haya más gente queriendo la franquicia o que decir que va a haber más cosas de Harry Potter en el mundo porque te enojas porque no se enoja bueno pues sí a todo esto ya hiciste tu encuesta en Pottermore y ya nos puedes decir qué casa es luego sí ya pasó recuerden que soy Gryffindor 100% de hueso y te tenía en mente que eras Gryffindor gracias por volverme a confirmar se me olvidó de hecho yo no sin haber hecho esa madre yo les había dicho a tus güey estoy 100% seguro que soy Gryffindor y tú ¿qué eres Cham? Ravenclaw ok Ravenclaw y la May Gryffindor también no yo soy Slytherin he hecho muchas veces esa encuesta y siempre soy Slytherin es cierto eres fan de Taylor Swift tienes que ser Slytherin sí efectivamente y aparte me encanta porque ahí está mi personaje favorito Severus Snape joder joder el mejor personaje el héroe de la historia si a mí me lo preguntan pero bueno en fin pasemos que no el héroe de la historia es el pinche el morrillo el otro güey el Harry Potter no 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 el otro el otro morrillo que ni al caso el gordito que no me acuerdo cómo se llama ah o sea sí tuvo un papel importante pero Severus Snape siempre estuvo ahí cuidando a Harry Potter ojalá hubiera estado en los cuéntamelas para 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 discutir a profundidad ni siquiera me acuerdo creo que nomás estuve creo que yo solo estuve en uno solo salí en uno no me acuerdo cuál pero solo estuve en uno que falta de respeto cállate pero mira cuando hagamos cuéntamela de las de las diez temporadas de la de la serie no me voy va a ser increíble pero lo haces tú solo pero si Neville Neville era el bueno Neville era bueno la noticia número 4 es que Mass Effect tendrá serie también Amazon Prime Video hizo oficial en el día N7 en mi cumpleaños que es el día oficial de Mass Effect yo tengo que aceptar que nunca he jugado Mass Effect tengo tengo los juegos la trilogía cerrada edición especial pero nunca los jugué tienes los remasterizados los dos tengo los tres originales los tres remasterizados ok y nunca los toqué pero les prometo que los voy a jugar en algún momento en algún momento antes de las antes de ver la serie los voy a jugar ok ok me parece yo creo que si los puedes me enlinear y pasarlos rápido pues sí pero hablando de la serie ahora sí tengo fe tengo fe después de haber visto lo de Fallout podemos tener fe ¿sabes? sí este oye pero Amazon anda desatado hace poquito salió el de Yakuza ¿no? sí que no he visto y que escuché que no está chido es en Amazon ¿verdad? sí este yo no he escuchado absolutamente nada ni nadie hablando de la serie y eso pues no sé es que dijeron que está mid dijeron que está mid entonces es que creo que Yakuza es más como de ¿cómo se le dice? no, no quiero decir de culto sino tiene su propio fandom es un nicho es un nicho sí el Fallout se me hace que es más tiene más 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 general más general del Yakuza sí, sí, sí y además creo que es más aunque no te guste Fallout ves una serie de época de posapocalíptica y como que a la gente le gusta ¿sabes? como que estamos en ese y Yakuza se me hace que va digo, no la he visto tampoco pero creo que va a ser su propio cura, ¿no? sí no sé lo único que espero es que le den el mismo tratamiento que le dieron a Fallout que sean así de que, güey lo vamos a hacer con un chingo de gente que ama los juegos y vamos a replicar todo lo de los juegos otra historia pero armas enemigos todo, güey vamos a verdaderamente sumergirnos en esta madre para que quede como quedó la de Fallout y contar a lo mejor sí otra historia o a lo mejor la misma, güey pero de diferente forma y que quede mamalón y que quede mamalón entonces, bueno estoy dentro estoy dentro, me ok va y más gente y más gente va a disfrutar de esa historia que la historia esa de la trilogía siendo que está muy chida chama entonces yo creo que yo creo que vale la pena yo creo que vale la pena recontarla así como y ahí ahí volvemos a conectar con todos los monstruos fantásticos porque aquí en las más efect sé que tu personaje Shepard puede acostarse con cualquier personaje puede follar con alienígenas entonces ok ok como Constantine que también está así con lo que hay literalmente pues el Constantine anduvo con el el ¿cómo se dice? el tiburón ¿cómo se llama? sí, con el tiburón no me acuerdo el nombre pero sí se sabe que Constantine a todo el Chenzo Man a lo que se mueva el King Shark el King Shark el Chenzo Man Monster Romance ahí bajita la mano Chenzo Man ¿sí? entonces el Monster Romance pues no sé porque o sea el Prota también es un monstruo Dan, Dan, Dan Monster Romance sí eso sí supongo bueno ¿los fantasmas y espíritus entran como monstruos? sí, ¿no? sí yo diría que sí o no pues un espectro esos monstruos nos tendríamos que traer a a un profesional a Carlos a Carlos Trejo que nos explica sí, hay una diferencia y a Carlos Maussan para que digan sí ajá pero no eso sí no sé tengo la duda con fantasmas y espíritus sí entran en monstruos fíjate que no sé según los monstruos de bolsillo de Sunrix cuando estaba en la primaria sí eran monstruos los espectros ok los Holocuns también había tipo espectro así que no hay hit ¿dónde está la novela romántica fanfic de Holocuns? ¿dónde está? pues ya estarías tú abriéndote tu cuenta en Wattpad y poniendo al trabajar los deditos escribiendo déjeme decirles algo cross y locos ¿no? cross y locos déjeme decirles algo en Monster Heights hay fantasmas también entonces a lo mejor y sí yo creo que sí yo creo que sí cuenta con monstruos en el Hotel Transylvania está el Hombre Invisible ah no pero no es un fantasma no pero sí no es un fantasma sí es cierto no pero sí lo toma como un fantasma porque tiene la igual que lo dejen en los comentarios la noticia la noticia de la número 5 y es una rapidita es que hablando de Fallout y de Prime Video Macaulay Culkin va a estar en la temporada 2 de Fallout confirmado y y me caí bien la noticia dije joder sí ¿por qué no? ¿por qué no? no sé de qué va a salir me imagino que va a ser un degenerado entonces le queda perfecto le queda perfecto sí si vi un edith de él con el trajecillo aparte ya va a ser aparte ya va a ser navidad y estamos entrando a la época en la que Macaulay Culkin factura o sea me imagino que le deben llegar residuales de mi de mi porangelito yo quiero creer quiero creer que en enero le llegue el cheque de los residuales y dice joder yo creo que sí se me hace que sí bueno no hace mucho vi partes de un podcast donde él hablaba de cómo le despidió a su papá de bien morro por abusón pero así que de bien chamaco lo despidió de que a la verga papá no porque era como muy abusón con él pues con lo del dinero y cómo lo trataba y así que lo mangoneaba mucho y lo maltrataba entonces yo pienso que sí que todo ya le recae a él desde ese entonces o sea hace mucho qué chido imagínate imagínate hacer algo así güey imagínate hacer una cosa cham que cada año te llegue un cheque millonario por esa cosa que hiciste una vez pues espero que si haya tenido bien el contrato por eso por eso decía los residuales porque hay gente que hace cosas a Simi y en el contrato es de que les pagaron una vez y ya cuando está habiendo Succession según yo le cae su dinerito porque ajá no no conté también ah no que él también decía en esa entrevista que digo no fue no fue hace mucho este podcast que pues está hablando de su vida y pues ya ves que hubo hubo un arco gigante de años en que se desapareció que ya no salió nada o sea él decía como que yo o sea con todo lo que hice de morro yo no ocupaba volver a trabajar claro yo no ocupaba volver a trabajar y así pero pues tuvo problemas personales mentales psicológicos pues y así bla bla y pues ya ahorita está como que en su prime en su comeback acá de que si es de esos casos donde la gente me dio felicidad por él porque si pasó por muchas cosas muy feas entonces si yo lo quiero ver en Fallout triunfando devorando sí hace unos años regresó y y está casado no está casado con la prendazón prendazón así pero que me que me ibas a decir de su hermano y de de Succession ah que que cuando vea Succession pues sale el Quieren Culkin ahí no que es otro es otro hermano que también es súper exitoso ahorita un actorazo en Succession y cuando estaba investigando este güey tiene como siete hermanos son siete diferentes Culkin el papá también dijo este vato no me me se emancipó de mí pues voy a hacer otro voy a hacer otro y también va a ser sí es como que porque son siete creo son siete diferentes joder joder no sé si todos tienen la farándula pero se conoce no creo creo que no lo que sí es que lo que sí es que el Quieren Culkin sale sale en mi pobre angelito champ sí chiquito es el que se orina en la cama en la uno joder desde ahí comenzó la leyenda muy bien vamos a pasar a los lanzamientos de la semana esta semana está tranquis pero hay dos tres lanzamientos chidos lo que te decía hace rato es que después del Call of Duty el año se calma sale el Call of Duty y todos dicen ok vamos a vamos a calmarnos preparémonos para recibir los premios a lo mejor del año y fierro vámonos hasta febrero con 57 juegos en la misma semana yo no estoy de acuerdo que sea el Call of Duty ¿no estás de acuerdo? no yo creo que cuando ya te separas es cuando sale el primer juego que vas a anunciar ahorita hoy 12 de noviembre se lanza Farming Simulator 25 ahí es cuando ya chill baja CS y toda la navidad haciendo la voy a luego viene el DLC de Minotauros que sí que güey el aspecto competitivo del Farming Simulator está bien perro güey está bien perro está más perro que el LOL ok va super emocionante es como que es como estaba viendo un video en YouTube el otro día que era como es como un mini documental como de 40 minutos de un güey que sigue a un equipo de esports de Farming Simulator a torneos hacen torneos haz de cuenta así como la agrobaja en Mexicali que es como una convención para gente que tiene granjas y venden tractores y venden semillas y la chingada ese era el corte ahorita nomás vamos bueno eso era antes ahorita ya la gente va a ponerse hasta el culo y pelearse en el área de comida pero ese tipo de eventos me hay en todo el mundo entonces haz de cuenta que hay uno hay una agrobaja en Alemania y hay torneo y hay torneo de Farming Simulator como parte de una liga mundial entonces como que los equipos van a jugar ahí y luego el evento es en pinche Wyoming en Estados Unidos y los equipos van ahí y compiten y mientras la gente está subastando vacas y comprando y comprando tractores están estos güeyes sentados como si fuera League of Legends en sus cinco computadoras y están proyectando en una pantera gigante como estos güeyes están compitiendo la farmeada masiva que cute se me hace cute la idea la verdad estamos vergas sí iría sí iría a ver qué a ver qué compro qué hay en el bazar a ver a los animalitos y pues por qué no a ver Farm Simulator a votar una partidita competitiva de Farm Simulator a ver qué tal juegan estos cabrones y a la verga antes en la ya desaparecida en tres cada año había un boot de Farm Simulator tiempo y en 2019 que fuimos ya y yo me tomo tengo una foto con cada boot diferente tú sí eres un real del Farm Simulator con el cochito ahí falso con el pinito falto con el caballo aunque tengo entendido que ya no salen cada año ah no sé de 2024 si hay creo que no creo que no creo que el a ver déjame voy aquí a la wikipedia creo que el último fue como el pinche 22 entonces ya no es como el FIFA que cada año sale uno ah ok hablas del juego del juego si 24 no hubo 23 no no hubo en el 23 tampoco el último fue el Farming Simulator 22 que salió en el 2021 y por eso el mundo de los esports está loco ahorita porque dicen a la verga se viene el Farming Simulator 25 después de tres años de espera on fire joder que pinches que cambios en el motor ahí wey cuáles son las metas que nuevas franquicias de tractores vienen me acuerdo de un momento en el 19 por allá que salió el modo online por primera vez fue como que era en ese momento Farming Simulator se le va a agregar un modo online para poder intercambiar tus tractores y cosas hasta a un pie me dan ganas de entrarle me dan ganas de volverme volverme streamer dedicado de Farming Simulator 25 wey porque no te imaginas no es demasiado tarde la gente de granjas tiene dinero y tú así en un overhaul de mezclilla pero sin camisa abajo y un sombrero sombrero de paja y un trigo y un trigo en los 5 metros y unos guantes como para arrancar este maleza si ya si ya gamer amarilla pero me levanto y en vez de que diga Secret Lab dice pinche cat o dice algo así y se va a llamar el farmero el far el farmero noop o algo así el granjero y tu micrófono es un elote un mamasón estaría bien perro wey estaría bien perro me imagino que ese streamer si debe existir wey o sea me imagino que eso que estamos estamos describiendo debe de haber un streamer un streamer en twitch o en youtube que literalmente así hace que no haga la adres sino que realmente es un streamer que es mega fan wey y así como luego ves streams de weyes que tienen así el pinche asiento del ferrari con el volante y la palanca y todo wey para emular el carro mientras compiten en el mundo virtual hay un wey que ha de tener el pinche y es cascarón de un tractor y desde ahí streamea eso me imagino que también es existirme y es ser god y es ser god pero bueno sale hoy Farming Civil Hero 25 ojo ahí voy a mandarle voy a mandarle un correo a John Farming para que me patrocine para que me patrocine me duele la panza de reírme también sale hoy Tetris Forever que es una compilación con bastantes juegos de Tetris excepto el Tetris original de Nessie y de Game Boy lo cual está raro pero hay un chingo de Tetris ahí así que salen todas las plataformas y el jueves 14 de noviembre se lanza Dragon Quest 3 HD 2D Remake para Play 5 Series X Switch y PC se ve que va a estar God y también Lego Horizon Adventures para Play 5 Switch y PC y yo quiero jugar Dragon Quest para checar la personalización de los monos necesito checarla yo vi unos TikToks increíbles de como se les mueve la pela creo que lo estás confoneando ah dijiste Dragon Quest perdón dije caray yo estoy hablando de Dragon Age Dragon Age ese ya salió ese ya salió yo necesito jugar eso pero si las físicas del pelo de Dragon Age al parecer es las mejores en la historia o sea yo no no lo sé no vi esa noticia wow se mueve los pelos se mueven pelo por pelo yo ahorita me quedé bueno hace un mes antes de jugar el Metafor estaba jugando Dragon Quest Dragon Age el uno el primero ajá y estaba muy entretenido me estaba gustando y lo dejaste a medias lo dejaste a medias vas a volver en el Metafor sí sí en navidad es que siempre lo había querido jugar de hecho tengo toda la colección pero dije tanto me llama la atención en ese momento en el pasado me llamó la atención por las animaciones que había en los videos dije ah voy a estar chilo y pues me puse también el Blue Dragon ¿te acuerdas de Blue Dragon? claro ese juego también que salió para Xbox ese juego también lo conseguí como a 3 dólares hace unos meses y también lo quiero jugar porque siempre me llamó la atención pero bueno eso no es la noticia y luego no más esas son las semillas de la semana yo estoy emocionado por el LEGO Horizon Adventure siento que va a estar yo también yo también así que bueno ya lo descubriremos por lo tanto vamos a pasar a ¿qué estamos jugando? yo he estado jugando y creo que el champ también ah sí Black Ops 6 a ver cuéntenmelo todo el tío Phil lo puso en Game Pass Me y yo dije joder el comienzo de una nueva era We Back We So Fucking Back Xbox Activision somos uno creo que no se había conectado tanta gente a jugar en la historia de Call of Duty y ahí te das cuenta del pinche poder del Game Pass porque hay gente por ejemplo el champ que a lo mejor no se lo hubiera comprado pero como está en Game Pass dijo vengase tu reina es que también estaba hace no sabes pero estaba en el proceso de jugar los Modern Warfare nuevos porque nunca los jugué o sea me refiero a los remakes entonces no sé por qué se me hace muy zarra que tienes que bajar el look hoop como en Halo con todos los juegos que pesa un chingo y luego bajar ese juego y luego lo tratas de jugar y no se puede porque no bajaste los paquetes necesarios y entonces no bajaste la campaña entonces ya estando ahí ya estando ahí la otra vez salió ah que está te digo que nos salió la noticia así nada más dije oye ya lo voy a descargar también y lo descargué y sí en unas partidas se dio online para desestratarme porque estuve trabajando mucho le estás dando la campaña a Chamosol Multiplayer no no es que sé que la campaña sí tiene como se sigue ¿no? tiene como sí es una continuación de la anterior es una continuación de la anterior no jugué no he jugado después del 1 nunca jugué el 2 y el 3 por eso la campaña la voy a pasar por el momento hasta que juegue los demás son campañas rápidas el que si tuve fue el 4 que era puro Battle Royale ese se lo jugué bastante en su momento pero ahorita pues digo para desestresar me metí a jugar unas partiditas ahí que no tienes que jugar la campaña las campañas de todos los Black Ops solo la anterior que es el Cold War y esta es básicamente la secuela directa del Cold War entonces pero el Cold War no está en Game Pass todavía ¿verdad? creo que no creo que no creo que todavía no voy a esperar entonces esa campaña estuvo chida esta campaña está muy perra yo creo que voy a lo que he leído está cortita entonces voy yo creo que he de ir como a la mitad está muy cabrón ¿sabes? yo tengo el recuerdo bien clavado en mi mente tatuado en mi cerebro de cuando jugué la campaña del medal creo que el primer Medal of Honor en el Play 1 ¿el que reinició? ¿o el original? no, no el original y tengo mucho el recuerdo de como jugué esa madre y se me hacía increíble que estaba jugando eso y que estaba yendo a estos pinches locaciones exóticas a tirar bala y a pasar esta historia que te estaban contando lentamente esta madre me regresó me regresó a la infancia a pensar eso porque la historia está muy chida y la calidad está muy pasa de verga está jugando el multiplayer la calidad visual y de como se siente y de como se escucha está muy pasa de verga eso en la campaña que está hecha a mano y diseñada para que se vea bien perro y que haya momentos explosivos y de acción bien pasa de verga está todavía mejor entonces me está gustando un montón y lo recomiendo sobre todo para los que tienen Game Pass igual si lo van a comprar pues obviamente hay gente que lo compra y que nunca juega la campaña les recomiendo que si jueguen la campaña porque está muy perro me está gustando mucho hay momentos rarísimos que también dije a la verga que pedo ni siquiera quiero spoilerear ni siquiera quiero spoilerear no 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 porque si pero hay momentos hay dos cosas rarísimas que salen personas de la vida real que pedo con esto pues desde siempre de hecho desde el anterior ya salían y en el 1 sale el Castro era como que uno de los villanos Simón pero aquí sale alguien que yo no esperaba o sea normalmente los muestran y es como que están ahí están ahí y salen y ya y es como que o una fotillo o algo así en el trasfondo pero aquí sale alguien que está involucrado o sea que sale y está involucrado en la misión que pedo que pedo entonces bueno es como que ok es Johnny Depp dice me cagaron el colchón vengo por venganza y el y además de eso cham secuencias que no esperaría en mi perra vida en esta madre entonces se me hizo se me está haciendo muy perro entonces lo recomiendo y el gameplay pues está increíble está increíble como se siente la fusca está increíble como se mueven los soldados está increíble todo wey todo es un entiendo porque son God los Call of Duty entiendo porque son God y la neta si está súper bien hecho increíblemente visualmente increíblemente auditivamente entonces lo recomiendo y ahora que los pongan todos en Game Pass esa misióncita de pasarte todas las campañas suena como que suena como que chida suena como que chida entonces bueno ahí está has jugado otra cosa llamo solo el Black Ops 6 no no más eso ok ok y me imagino que el multiplayer pues también das el visto bueno pues es que porque yo casi no he jugado multiplayer si todo empezó este fin de semana que trabajé mucho hasta la madrugada estuve así como estuve trabajando en el home office en la madrugada y de repente un compa de trabajo me dijo vamos a darle al cut ya le había mencionado que lo había bajado y dijo Simón y nos metimos a jugar en la madrugada entonces si ya soy este vato ya es prestigio como 6 ¿no? yo empecé ya a darle el multiplayer está chilo aunque hay algo que no me gusta pero estoy abusando de eso como todos es que hay un modo de juego están los modos de juego de siempre ¿no? el Team Deathmatch el Free For All el Dominion y todos estos pero hay una hay un hay como otros modos de juego ahí no son modos de juego son como las secciones como que está el estándar que tiene 10 modos de juego diferentes y es el 4 contra 4 5 contra 5 como siempre pero hay una de 24-7 el Nuketown que es este este mapa famoso del Modern Warfare que es la ciudad de que es este esta ciudad falsa que es donde va a caer la bomba nuclear ¿no? el Nuketown si la jugaba ¿no? ok hay 24-7 y pues puedes jugar todos los mismos modos de juego pero en ese mapa ok pero hay un mapa que se llama Stake Out creo que se llama que es literalmente un departamento casi el mismo departamento aquí donde vivo y está bien cortito todo y pues están todas las personas ahí básicamente empiezas y ya te mataron pero la gente juega es 24-7 los mismos modos de juego pero la gente juega ahí porque es más fácil para ellos ahí farmear farmear el nivel de las armas farmear todo pues todo lo puedes farmear ahí bien fácil entonces juegas ahí juegas ahí unas no sé dos horas tres horas te acostumbras a matas a 30 ¿no? así un chorro juego porque la gente entra ahí y no si es el dominio que es eso donde tienes que hacer puntos por las bases nadie está haciendo eso todos están matando nada más para estar entonces está chilo está bien pero cuando juegas ya en el mapa los mapas normales que esa partida te dura 5-6 minutos porque en Berguiza todos están matándose juegas una partida normal en un mapa grande y se siente vacío porque pues son 5-6 no topas a nadie y sabes como es como que y el flujo es más lento que el gameplay es más lento que cuando juegas en esa ciudad entonces no sé si lo van a quitar en su momento pero ahorita siento que está arruinando un poco toda la experiencia porque al principio empecé sí mis primeros 5 niveles ah bien chilo pero mi compa dijo ay vas a entrarle ahí porque ando farmeando el arma el skin del cuchillo tal tal ah pues vamos nos metimos y sí es desenfrenado a las muertes que haces ahí y todo pero cuando vuelves a regresar al estado normal es como se siente lo recientes sí entonces no sé si en mi opinión siento que a mí sí me impactó pues después de estar jugando un tiempo ahí y regresar solo yo a jugar es más lento el gameplay y como que me estaba aburriendo como ya me quería topar a alguien y tardaba un 20-30 segundos en toparme a alguien no como aquí que dos segundos y ya me he explotado ok eso es lo único que pero todo lo demás está chilo o sea no me ha pasado nada ya soy el MVP en varias veces tengo win ratio y todo eso entonces God está bien God Call of Duty Black Ops está increíble así que chéquenselo May ¿tú qué jugaste? Jugué League of Legends ok este por el hype del Worlds sí Faker y la nueva temporada de Arkane hizo que agarrir el League of Legends entonces el poco tiempo que tuve esta semana para jugar algo fue jugar League of Legends eh ok ¿qué te parece si la pitas y me hablas de espera espera pero el no sé si quieres que te diga el Metal Slug pues subimos una reseñita al TikTok así que chéquenselo ahí en el Reels aparte está tu nota tu nota en la voz de la frontera y pueden checarlo pidiendo el chavo sí pero sí nada más yo sí sí me gustó mucho la verdad me mamó que fuera Rocklight que fuera Tactics digo que no fuera Tactics sino que fuera como un y porque dije Tactics de todos modos me iba a gustar porque me gustan mucho los Tactics pero el pedo de cuando fue Rocklight a la bestia o sea sí fue como que esto es lo que quiero o sea me gusta jugar partidas cortas que me maten y volver a iniciar claro eso eso me gusta y está en Game Pass también Metal Slug Tactics así que ojo ahí ojo ahí así está en Game Pass ok pítalo ya ya basta de jueguitos de minotauros hablemos de otras cosas que viste ahora ahora sí que he visto ahora sí yo sé que viste algo y quiero saber sí este sábado se dropearon los tres primeros episodios de la nueva temporada de Arkane y el Madrigor organizó un watch party entre todos los panos para ver los tres los tres capítulos aquí en familia mientras tomamos café y pan y pizza de la Costco este y pues muy perros estuvieron estuvieron muy chilos no les voy a hablar mucho porque pues no los voy a espaldear pero o sea la animación o sea no ni siquiera sé si la palabra top la describe o sea la animación está increíble o sea wow wow o sea se mamaron y pues los primeros tres episodios están chidos no están aburridos se van luego luego al plot de la historia a la acción y y todo este tienen que verlo si les gustó la 1 y están esperando esto y no lo han no lo han hecho vayan y chequen los primeros 3 y pues los van a estar estrenando de 3 en 3 entonces eso también está muy cool creo que hicieron lo mismo en la primera temporada que fueron en 3 en 3 no me quiero explayar mucho porque obviamente no quiero explayar pero oh está muy chido y ya ni te pregunto cuándo la vas a ver porque yo sé que no la vas a ver entonces está muy chido si no he visto la primera temporada ¿puedo ver la segunda? sin pedos no no le vas a entender nada estoy volviendo a ver la primera porque ya se me olvidó muchas cosas si ocupas ver la primera para entenderle a la segunda porque esta es la continuación del donde se quedó la 1 literal donde se acabó ah ok y es cierto que ya está bueno que se va a terminar porque creo que no está cancelada sino que simplemente van a ser dos temporadas y ya es cierto ah si si yo si leí que esa era ya la última temporada pero no sé que tan confiable es la fuente donde lo leí no sé pues supongo que sí por mí que no se extiende esa madre por mí que ni se extiende la noticia fue que gastaron 250 mil millones de dólares en esta serie por las animaciones y todo y me imagino que sí lo va a cumplir lo que cuesta pero la idea ahorita de lo que tiene ese Riot en los esta historia que están viviendo se va a acabar pero no quiere decir que se acabe lo del universo porque League of Legends no solo es ahí donde están es hay muchas zonas donde están pasando cosas entonces la serie no es que se vaya a acabar la serie de League of Legends simplemente la historia este arco se va a acabar básicamente sí básicamente y además si tú juegas si tú juegas League of Legends esta historia de estas dos temporadas es como el antes de lo que conoce como conocemos ahorita el lore de los personajes en el juego ok o sea por ejemplo tú en el juego ves a Caitlyn con su con su fusca con hashtag aquí ves como agarró la fusca con hashtag sabes o aquí estás viendo como es el proceso en que se hacen sheriff la Caitlyn y la B y en el juego cuando empieza a jugar ellas ya son sheriffs sabes como entonces está chido pero igual con los juegos no es como que se va a acabar el lore pero es el lore siempre se está moviendo cada inicio de season este y ya pero mira por mí que se acaben una segunda temporada no necesito que sobre sobre extiendan esa madre y que abusen y que ya lo es de ya la verga por mí dos temporadas perfecto y aparte no me gustan las series ultra largas pues si va a haber yo siento que si va a haber otra serie no siento creo que la idea es que haya otra serie pero que sea en otra zona del mismo universo y salgan otros personajes o sea ahorita no he visto esta pero yo quiero yo quiero que salga Garen que es uno de los personajes favoritos como prota ahí como la historia que salga el temacia jaja que salga el temacia pero veamos y él es demasiado no no es de pintor a lo mejor la siguiente temporada bueno la siguiente historia es que va a ser otra serie no creo que sea un que se llame Arkani y sea la serie del Garen ajá por eso literal sería otra serie eso es lo que se dice con otro nombre por eso eso es lo que se dice ok ok universo de League of Legends otro nombre y va a ser en Demacia yo creo que yo quiero ver el de Jonia yo quiero ver el de Jonia no el de Demacia el de Demacia también está muy cool pero primero me gustaría ver el de Jonia y tú leo a quien quieras ver eh me gustaría ver el de el de el de eh eh di Demacia el de Serafín el de Serafín ah Serafín lo más chistoso de todo es que Serafín está en Piltover en donde está está de Arkani pero no creo que salga ni de pedo si sale voy a tener di Demacia di Demacia para que salga y va a estar Lux ahí va a estar la Lux tu main ok di Demacia por la Lux si me encanta me encantaría que tocaran la parte de Demacia y que saliera Lux eso sería lo más top sería lo más top para mí si porque Lego es main Lux se sabe se sabe rayito colombiano pentakill easy easy en línea entonces eh pues Arkane eh yo creo que lo único que vi que no sean cosas del cuento pero creo que Dandadán otra vez eh ah en serio perdí esperanza y dije este ya no no si vi si vi el episodio 4 y el episodio 5 yo no lo vi lo siento si van a hablar de eso me voy a quitar el audífonio ok sin spoilers que piensas te gustó no estuvo chido me gustó me sigue gustando ha estado ha estado padre la animación sigue estando bien perra eh a la creo que el cuarto episodio la secuencia inicial se me hizo muy chido sentí que era una una la de las películas de estas del wey de no sé cómo se llama ese wey el que hace las películas de adolescentes enamorados en Japón con con un cielo en la portada your name como your name y esas mamás la secuencia inicial del cuarto episodio se me hizo como si fuera una secuencia de esas mamás pregunta pregunta importante y de ley la ship sí o no shippeamos o no shippeamos eh pues no yo creía que no porque son amigos en realidad pero no sé obviamente los van a shippear pero no sé en realidad qué va a pasar en realidad no me importa yo sí los shippeo no me importa a mí se me era chido que fueran amigos nada más porque no sé no no sé al final el anime siempre es así está la extraña fijación de que a huevos siempre los protagonistas tienen que estar shippeados y se aman y no se pueden decir a qué hueva o sea porque no pueden ser amigos y ya wey porque no pueden ser amigos pero pero se me hace y tienes hormonas pues sí pero o sea wey no sé wey imagínate que un mangaka diga wey voy a hacer un dos protagonistas un hombre o una mujer van a ser amigos y la gente a la verga joder 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 nunca antes visto en el manga y en el anime eres un genio vamos a hacerlo y que ella tenga novio y que él tenga novia y aún así se van a ir pero eso no impediría al fandom shippearlos de todos sí pero eso es aparte pero ese no sería el canon el problema es que en el canon los están shippeando eso ya es el mangaka pues ya es el autor que sí los está shippeando eso ya es a eso me refiero pues que el autor no los shippe como por ejemplo Power y el Chenso que en realidad no están shippeados ah sí no son panes son panas pero su relación no está tan chida como la de estos weyes pues porque se llevan mal porque se llevan mal y aquí y aquí estos dos weyes se llevan bien y mal pero el autor sí los está shippeando entonces pero se me ha hecho chido se me ha hecho chido sigue sigue estando muy interesante wey y la abuela ya cada que sale la abuela ya digo como que a la verga o sea es un degenerado el autor y digo yo soy y te entiendo te entiendo por completo maldito John Dan está increíble la abuela los outfits que le ponen ni siquiera son outfits como pijama que usa la abuela o lo que las pinches medias que traes que wey pechibato degenerado pero sí sí veo la vicio pon la masa que tal bueno y tú yo de serie terminé la de ballers la de jugadores de la roca ok la recomiendo mucho se fue volando son capítulos cortitos y si me si me puse sentimentales hace mucho que no me podía sentimental pero cuando se acabó una serie y creo que el viaje está bien vergas y todo lo que pasa en viergas y sí nomás ahí hay un un easter egg rápido es que en la última temporada si se meten con algo de los esports está curada eso se lo quieren ver si se la recomiendo pero yo vengo a recomendar ahora hoy mismo el documental de las jugadoras españolas que está en Netflix de las jugadoras de fútbol femenil españolas que ganaron el mundial y es un documental que trata empieza con lo del beso que hace el jefe es el presidente el presidente de la federación que le da el beso a la jugadora y pues es un documental de todo lo que conlleva ese beso y como desde antes las jugadoras ya estaban en contra del mismo presidente de la federación y el mismo entrenador entonces está fuerte son y como todo esto ese beso cambió un chingo de cosas en el mundo femenil en general y en el mundo entonces está muy perro o sea yo sabía el beso y lo que pasó después con ese wey pero no sabía todo el background de lo que venía o todas las prácticas que había hecho ese cabrón entonces está ahí en Netflix está entretenido dura como una hora y media así que pasa volando y pues están ahí pues como documental entrevistan a las jugadoras que estuvieron involucradas y te viven parte de cómo fue los partidos del mundial que tuvieron y todo eso está interesante Diario de las Campeonas se llama se llama no se llama aquí lo tengo marcado rápido sí aquí lo tengo tengo abierto en Netflix se llama Diario de las Campeonas se acabó Diario de las Campeonas se acabó se acabó hashtag se acabó es el hashtag que ha sido famoso está padre y vi una película y super que yo iba a decir es dominguera pero la detrás está muy vergas la de Twister la nueva ok no sé si ya la vieron está muy entretenida está muy chila Nel no la he visto me la van a poner acá el 15 de noviembre entonces siempre intento verla y hoy martes si están viendo hoy martes supuestamente ya salió la de Deadpool 3 en Disney Plus ok la voy a ver pero sí la de Twister sí me gustó mucho está muy también perra muy bien me parece legítimo también se me olvidó mencionar vi el final del pingüino se me hizo no la he visto se me hizo muy chida se me hizo muy chida increíble increíble me gustó mucho no 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 lo esperabas que te fuera a gustar no esperaba que me fuera a gustar tanto y no esperaba el final no esperaba la resolución de todo se me hizo se me hizo chingo entonces si no han visto el pingüino sí yo digo que en navidad está ahí por ahí la vemos en el maratón sí son 8 episodios y está como para maratonarla porque la verdad está muy buena y ahí está entonces eso es lo que vimos esta semana Arcane Dandadán Ballers se acabó día de las campeonas Twisters y el pingüino que ya se terminó muy bien ¡yay! antes de irnos queremos agradecer a nuestros hermosos Patreons comenzando por Carlos Oce y El Sekiro y también a Edgar López Rafa Lado Marce Sombres Pino Verganza Enrique Sánchez Ricardo Rojas Quelo Alenzuela Estiola Salazar Seio Ocada David Nevares Alejandro Gutiérrez Fernando Campos El Sixta Marco Chamcheo Quezada Rami Robalcaba Gilberto Vázquez El Guapo Aram Graciano Lira Guapo Ángel Montes Ben Wint Teco De Jolote Y El Anco Recuerda que puedes apoyar el proyecto como dicen patreon.com updateando o dandole like al video y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube muchas gracias a todos por acompañarnos desde la plataforma en la que nos escuchen déjenos 5 estrellitas en Deezer déjenos 5 estrellitas en Amazon Podcast y si están en vivo con nosotros como El Heladito como El Magregor como El Guapo como Pachaventuras muchas gracias por ser unos malditos degenerados esto fue el episodio número 181 de Udateando yo fui Diego Rodríguez yo Marco Cham y yo la May 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 y recuerden que la próxima semana no habrá episodio no habrá episodio nos podemos tomar nos podemos tomar ya me voy a mudar este es la última este es el último episodio que hago desde esta locación la próxima vez que haga un Udateando estaré en otra locación pero va a tardar va a ser dos semanas va a tardar yo creería yo creería que una semana nada más yo creería que una semana nada más si todo sale bien ahora no cometí el error de mudarme y hablarle oiga me vine a poner el internet no ya hablamos desde la semana pasada se supone que nos deberían de poner el internet el día que nos mudamos entonces ok si en la semana pasan noticias perras podemos grabar el martes sin ti cero supervisión sin supervisión porque aparte el lunes es feriado el lunes es feriado entonces tengo una fiesta y aparte síganos en instagram y en tiktok si quieren digo por si subimos algo vamos a estar siguiendo en la sanción tengo entendido que hay un videíto por ahí que se va a subir a youtube en algún momento en cualquier momento eso se va a terminar básicamente la bóveda deudateando se abrirá al fin sí eso estaría chilo sobre todo que estaría la reseña del churro estaría chilo que saliera pero la reseña de churro la reseña de Saints Row es una leyenda como a quien abrazar los videos el video del anime expo el fear de Zen la entrevista del fear de Zen espero que el monster hunter sí salga la bóveda deudateando se está abriendo lentamente hay dos tipos de personas las que cazan monstruos y las que lo ordeñan y las que los follan las que los ordeñan monster hunter y monster technician muy bien recuerden que no dejen de aplaudir no dejamos de ordeñar yo no lo quería decir de leer libros literatura sana leer literatura claro claro bye